La noticia muy importante para el pueblo de Mairena es que ya podemos disfrutar de la digitalización de los archivos parroquiales. Más de 40.000 páginas de esos archivos ya están en internet para su consulta de manera completamente gratuita gracias a un acuerdo de colaboración llevado a cabo entre la empresa TCA Cartografía y Geometría y también la parroquia de Mairena del Alcor. La empresa TCA Cartografía y Geomática ha digitalizado todos los archivos parroquiales de la villa que se conservan lo que abre todo un abanico de posibilidades para todos aquellos vecinos que quieran conocer mejor sus antecedentes familiares. Por supuesto que es una buena noticia siempre para conservar el patrimonio del pueblo porque los libros sacramentales cuando pasa ya un tiempo son libros históricos y conserva la historia en cierta forma que sea solo de nacimiento, boda y muerte y confirmación, pues es historia. Hay libros antiguos que narran un poco la historia de la persona, la procedencia en que trabaja, la dedicación, son cosas curiosas y gracias a la idea de persona de la parroquia, pues el proyecto se ha llevado a cabo y la verdad es que es una riqueza, una riqueza. Hemos estado desde el mes de febrero aproximadamente hasta ahora digitalizando cerca de 80 libros, son alrededor de 40.000 y pico de páginas, a una calidad de 600 puntos por pulgada, es decir, es una calidad máxima para la hora de la consulta, de la reproducción, de lo que se necesite, de lo que se necesite del archivo. La digitalización incluye las partidas de nacimiento, bautismo, confirmación, matrimonio y defunción de los habitantes de la villa entre 1842 y 1917. Los anteriores desaparecieron tras las diversas desamortizaciones y los sucesos del 36 y los posteriores solo son accesibles previo permiso para acatar la ley de protección de datos. Pues yo creo que es sobre todo acercarle a la gente la historia de la parroquia también, una parte de la historia que muchas veces está ahí y no se sabe, ¿no? Se sabe que hay unos libros, pero ya está, y una parte de nuestra historia y de la historia de las personas pertenecientes a esta parroquia. La digitalización se ha llevado a cabo entre los meses de febrero y junio. El programa ya puede descargarse. Es totalmente gratuito el acceso, solamente tienes que solicitar el registro de usuario y una clave que se te mandará por correo y ya puedes acceder a todo el fondo histórico del archivo. Este proyecto ha posibilitado que exista un mayor aperturismo de los archivos históricos de la parroquia, a la vez que permite que se conserven mejor, puesto que las consultas ahora no serán necesarias hacerlas físicamente. Debido a ser unos años atrás que hubo aquí una epidemia o una plaga de termitas, pues hay una preocupación porque fueron algunos libros afectados por las termitas y la preocupación es perder parte de esa historia. El proyecto es pionero y no hay constancia de la existencia de otros similares a nivel andaluz. Puesto que los archivos es una cosa que quizás no se le da un valor, pero el valor lo tienen, porque no solamente aparecen los nacimientos o los bautismos, sino también se puede hacer un estudio perfecto de las causas de defunción de principios del siglo o de mediados del siglo pasado. Se miran y se leen en las causas de defunción y te quedas un poquito impresionado, ¿no?, porque niños muertos a los tres días, que se han bautizado y se han muerto a los tres días por una enterocolitis o simplemente una pulmonía o un resfriado. Y es una cosa de estudio, no sé si... Ahora se verá facilitada la labor de los investigadores y de aquellos curiosos por conocer su árbol genealógico y detalles de la vida de sus antepasados.